Blanca la niña Baila donde, baila donde, baila donde el mar Baila donde, baila donde, baila donde el mar Música Baila donde, baila donde, baila donde el mar Baila donde, baila donde, baila donde el mar Música ¿Qué tienes niña? Baila donde, baila donde, baila donde, baila donde el mar Baila donde, baila donde, baila donde el mar Música Baila donde, baila donde, baila donde el mar Baila donde, baila donde, baila donde el mar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.